El excarcelado político Einer López, quien había migrado a Costa Rica en busca de protección, renunció a su refugio y decidió migrar a Estados Unidos. Atribuye a razones económicas el abandono del país centroamericano. He tomado la decisión de moverme a Costa Rica porque está muy difícil el trabajo, está muy poco en construcción, estaba trabajando en construcción muy barata la paga, aquí tengo que pagar alquiler, comida. Activistas pro derechos humanos han expresado que al igual que Einer, muchos nicaragüenses están renunciando a su refugio en buena parte por la carestía de la vida. La pobreza en Costa Rica se mantiene en un 23% y la inflación aumentó en el último año un 8%. Yo le pido a los Estados Unidos que nos ayude con un trabajo, con un refugio. La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica detalló a la Voz de América que en los últimos dos años, más de 4.500 solicitantes de refugio de Nicaragua han renunciado formalmente, pero la cifra de ciudadanos que simplemente salen del país sin hacer el trámite podría ser mayor. Costa Rica mantiene un esfuerzo de reducir la migración, principalmente la de los nicaragüenses, que representa el 90%. Este es el flujo que viene normalmente del norte al sur, de Nicaragua hacia Costa Rica. Naciones Unidas ha expresado su preocupación por los migrantes y pide a los países receptores brindar la protección necesaria. Ninguna persona deja a su país voluntariamente. Solo el hecho de tener que salir los deja en condición especial de vulnerabilidad. Es importante que todos los derechos sean garantizados donde sea que soliciten asilo. Más de 300.000 nicaragüenses han salido del país desde el inicio de la crisis sociopolítica del año 2018, según Organizaciones por Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.